Si todavía no tenés planes el viernes y te encanta la música, el rock, si te gusta YouTube tenemos el mejor tributo a esta prestigiosa banda legendaria, te digo, del rock internacional Los chicos de Vértigo se presentan este fin de semana en Mendoza y estamos ya en diálogo con Freddy Salami Lombardi, que es el cantante del grupo ¿Vos no sos vos? Estás igual Estás igual Freddy Estás igual Freddy Bienvenido ¿Cómo estás? Gracias, ¿cómo están? Muy bien Un gusto Bueno, un gusto poder charlar con vos Freddy y saber que este fin de semana llegan a Mendoza a presentar su tributo a esta tan aclamada banda que todos al menos nos sabemos un tema de YouTube y nos encanta Obvio, son un ícono Bueno, muchas gracias, la verdad que estamos muy contentos de ir al Teatro Plaza este viernes Vamos a estar con unos invitados, unos chicos mendocinos que se llaman No Conocidos que son muy buenos, hacen canciones de ellos Y bueno, nada, muy contentos, gracias a la producción, gracias a ustedes Un placer Contanos Freddy, ¿cómo surge la idea de hacer un tributo a YouTube? ¿Y por qué ellos? La idea surge hace casi un poco más de 20 años Nos gustaba mucho YouTube, toda su historia musical, sus letras, su poesía, su tipo de música De hecho nosotros tenemos como 5 discos hechos con nuestras canciones Y tienen esa temática, ese audio, esa son, esa inspiración Y además, bueno, el timbre mío es muy parecido al de Bono Entonces, la verdad que nos... Estamos muy emparentados, digamos Obvio, además has adquirido la estética Además de la música, el estilo ¿Has sumado algunos tips de la parte estética? Claro, en realidad el show es un compendio total Entre la estética, la actitud Los instrumentos que tenemos Esta guitarra, no porque es una guitarra mía Desde siempre Pero tenemos los mismos instrumentos que ellos usan Y eso te deja viajar más y meterte más en ese show En esa historia, ¿entendés? O sea, tenemos que el que nos viene a ver Por un momento, todos juguemos a que está YouTube en vivo Me encanta Pero un tributo no implica hacer una imitación, Freddy Hay que diferenciar, ¿no? Lo que es un show tributo, lo que es un show imitación Donde ustedes, en este caso, intentan ponerle como un sello personal, ¿no? Marcar esa diferencia con el grupo original Y decir, bueno, nosotros hacemos su música Y le rendimos homenaje de alguna manera, ¿no? Exactamente eso que decís Es lo que me ha llevado a rechazar algunas propuestas Donde, no sé, donde De televisión o de Clarín Que nos dijeron, ustedes son los clones Y dije, no, nosotros somos unos artistas Que hacemos la música de ellos, la interpretamos Es como si le decís a, no sé, a Ricardo Darín Que haga una película de, no sé, de Anthony Hopkins O de Al Pacino Y que cuando le hagan una nota le dicen Vos estás clonando al artista Y le dicen, no, yo estoy interpretando Obvio, por eso impronta Esa historia como mía, nada más Sí, sí Lógico Tal cual ¿Y ustedes cómo han buscado ese diferencial? Porque me imagino, bandas de YouTube deben haber muchísimas Porque es un grupo mítico y legendario Entre lo que es el rock nacional Pero cada uno, me imagino que tiene que buscarle por ahí Su arista, su toque especial Como para diferenciarse de esos grupos Y que Vértigo se convierta en una banda especial Y que la gente quiera ir a ver Que la gente quiera tener sus eventos, por ejemplo Bueno, realmente, este No sé si por qué será Por las cosas de la vida Yo tengo una actitud Y un parecido muy grande a Bono El guitarrista también es muy, muy parecido Y el audio que vas a escuchar Es increíble Realmente O sea, yo creo que somos la banda más grande en América Lejos Hay una banda muy buena en Italia Ajá Pero yo creo que en América somos Y No por Considerarnos agrandados Ni nada Pero somos una banda Creo que es la mejor banda De tributo a YouTube Por la experiencia Imagina Si decís que hace más de 20 años Están trabajando en este proyecto Han sabido, ¿no? Pulirlo y trabajarlo Claro, la interpretación El nivel Sí, es todo Es pulirlo Pero cuando vos haces una Una interpretación de algo Es como No sé Es como si un actor te diga Yo tuve que hacer Por ejemplo De Nilo cuando hizo Taxi Driver Se metió a manejar un taxi Durante tres meses Para encontrar Cuál era la raíz de ese personaje Y creo que pasa por ahí la cosa Entrar en ese viaje del personaje Y bueno Y vivirlo Como si fueras Él Y jugar todo O sea que En ese momento Yo soy bueno El público El público cree que soy bueno Y nos divertimos Y disfrutamos Sin esa comparación Que si son No sé Jamás podría ser Mejor que ellos Porque cada persona Como ustedes dos Somos Somos Viste O sea Únicos Personas inimitables Somos puros En nuestra esencia O sea Nadie te puede imitar igual Sin dudas Tratás de No sé Rescatar eso Que te guste de él ¿Y quién es esta compañía? Me gustaría que nombres El resto del equipo El resto de los compañeros El resto de los compañeros Es Willy Ares Pachico Es el DH De la familia Después tenemos a Sergio Sedrún Que es el Baterista Y tenemos a A Guido Frigerio Que es el bajista Haciendo David Clayton Muy bien Vamos a hacer un set De todas las canciones Los hits Más conocidos Que todos esperan Escuchar Algún lado B Que es siempre lindo Escuchar Y Y bueno Aquellos que conozcan El inglés Las canciones Y las melodías Son magníficas De verdad Y como Como un poeta Bueno Es una de las personas Que más me gusta leer Digamos Freddy Te tenemos ahí Con la guitarra No podemos dejar De pedirte Que si te animás Si tenés un instante Nos puedas regalar Un pedacito De alguna de las canciones Para adelantarnos Cómo se viene Este fin de semana El show en Mendoza Y que la gente Se quede con ganas de más Y vayan directamente A comprar esas entradas Para verlos Dale, dale Esto es un poquito De All Out One Is You Ok You say You say You want Diamond in the rain of gold You say You want You want Sorry Tormentals One of the promises We made One of the credits To create One of I want As you want There's un poquito De All Out One Is You Vamos Excelente Freddy All Out Of The One ¿Qué es lo que más me gusta a mí? Me encanta esa canción Excelente Bueno Freddy La invitación está hecha A todos los mendocinos Que los quieran ver Este fin de semana Van a poder disfrutar De este espectáculo El viernes 4 de las 22 horas En el Teatro Plaza Estamos viendo en pantalla La imagen Para que te hagan toda la info Puedan acceder a las redes sociales Sacar sus entradas Y por supuesto También en la boletería del teatro Van a poder comprar sus tickets Freddy Que sea con todos los éxitos Gracias Esta visita a Mendoza Te mandamos un beso gigante Todo lo mejor el viernes Y gracias por este ratito Que nos has brindado Gracias, gracias Bueno nada Los invito a ustedes Que vengan Y a toda la audiencia Van a disfrutar El lindo show Y gracias por el recibimiento A toda la producción A Mauricio Penacchio A Roberto Bueno A los chicos de No Conocidos Bueno Somos de Vértigo Nos pueden seguir en las redes En Arroba Vértigo Tributo U2 Perfecto Muchas gracias chicos Freddy un placer Un gusto Hasta luego Chao Chao Gracias